El sector turístico balear se reunió en Palma para hablar de ahorro de energía y sostenibilidad durante la jornada organizada por Gas Natural y el Gobierno. Se analizaron las necesidades y avances en esta materia. Los participantes analizaron la situación actual del consumo y del ahorro energético en los edificios turísticos de las islas. Durante la jornada se propusieron mejoras concretas para hacer que los establecimientos sean más eficientes. También se analizaron los mecanismos de certificación existentes. La directora general de Energía del Gobierno, Magdalena Tugores, aseguró que la climatización y el agua caliente suponen el 60% del consumo de un hotel. Este consumo supone entre el 3 y el 10% del coste de explotación de un hotel. Té un valor molt important, un valor orientatiu de conscienciació i d'una certa informació, però que, com demostra aquesta taula, és molt important conèixer els consums reals i fer el consum específic per plaça i per estada per conèixer realment quin és el consum atribuïble per tenir un indicador molt més real que la nostra certificació energètica. El conseller de Turismo, Miquel Nadal, fue el encargado de cerrar la jornada. En su intervención, resaltó que el ahorro energético ya no es una apuesta de futuro, sino una necesidad actual. Crec que és necessari reconèixer l'esforç que en aquests anys ha realitzat el sector turístic, les empreses privades d'aquestes illes, per millorar els seus estàndards energètics i per millorar la seva gestió mediambiental. També se destacó el papel de las certificaciones como una forma de concienciar sobre la importancia de la orden energético.